Vuelta atrás en el tiempo y esta vez acompañado de una de las voces más lindas de la Argentina. Nubes y el sol, la guardada, la misterio del mundo, y es un buen día, todo de paz, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la guardada, la misterio del mundo, y es un buen día, todo de paz, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y es un buen día, todo de paz, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. Nubes y el sol, la misterio del mundo, y respuestas hermanas, asesinos de los amados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Charly Mercedes ¡Suscríbete al canal! 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 Rezo, rezo por vos, rezo, rezo por vos. Rezo, rezo por vos, rezo por vos. Rezo, 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 rezo por vos. Rezo. Rezo, rezo por vos. Rezo, rezo por vos. Rezo, rezo por vos. Rezo, rezo. Rezo, rezo por vos. Rezo, rezo. Rezo, rezo. Las palabras, con penas que separan nuestro amor. Que te abra, te estoy amando, hablando, hablando a tu corazón. No puedo ser feliz, no me llamo, hablando, hablando, hablando a tu corazón. Que te abra, te estoy amando, hablando, hablando a tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!